Venga, y esos efectos especiales que ya son un clásico aquí en el canal, hombre. Bueno, y hasta acá, soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un nuevo Elecciones de Nakamas. Hacia ya lo suyo que no os traía uno, como estamos ahora un poquito liadetes aquí en el canal con la mudanza y todo lo demás, pues ya sabéis que estoy reciclando, entre comillas, el directo que hice de una tier list, que todavía queda la tercera y última parte, la tier list de villanos de One Piece, la cual os dejaré al final de este vídeo, pues para que empecéis a ver las dos primeras partes, si queréis. Pero bueno, Nakamas, no venimos con eso, hoy toca un Elecciones de Nakamas, ya sabéis lo que es un Elecciones de Nakamas, ¿no lo sabéis? Os lo explico. Básicamente voy a mi Instagram, al cual os recomiendo encarecidamente que me sigáis, ahí abajo lo tenéis, Nakamas, entre mis redes sociales, pues ¿por qué cojones? Pues porque en Instagram suele salir junto a Twitter mucho contenido para vídeos, y si queréis salir, Nakamas, o si queréis estar al tanto de las noticias, de los directos, de los vídeos y todo, pues Instagram y Twitter, Nakamas, son los lugares en los que deberíais de seguirme para estar al tanto. Entonces, una vez metido ahí, sutilmente, el spam, como si no te dieras cuenta, como si fuera un ninja del Oniguan Bansu, podemos proceder a explicarlo. Básicamente voy a Instagram, pongo una historia en la que digo, Nakamas, dadme a elegir entre dos cosas de One Piece. Habéis visto lo complicado que es, tanto explicarlo como entenderlo, ¿no? Y aquí estamos, Nakamas, así que, primero de todo, me gustaría mucho que os suscribierais, y todavía no lo estáis, joder, me siento muy pesado hoy. Hoy estoy muy spammer, ¿eh? ¡Qué pesado! Pero bueno, me gustaría muchísimo, Nakamas, que os suscribierais ahí debajo, ¿vale? Tenemos que seguir creciendo, me encantaría llegar a los 150.000 Nakamas cuanto antes, un número muy redondito y muy bonito, así que está en vuestras manos, Nakamas. Y lo dicho, una vez ya suscritos, que espero que haya sido así, porque si no me voy a enfadar, podemos empezar con este Elecciones de Nakamas. Diego Percu lo estrena con la siguiente pregunta. ¿Historia o ambientes? Ejemplo, La Isla del Cielo, Watersever, etcétera, ¿vale? Es decir, quedarme o con la historia general, supongo, de One Piece, o con la ambientación que crea Oda. Pues mira, sinceramente, son dos de los puntos que creo que más fuertes tiene Oda. Indiscutiblemente, la historia es una de ellas. La historia, claro, también es algo que abarca mucho, ¿no? En tema de misterios y sus teorías, temas de cómo relaciona unas cosas del capítulo 200 con el del capítulo 3427, de repente, con una pista de por medio en el 723,58, página 3, versículo 1. Entonces, claro, la historia abarca bastante más. Sin embargo, el tema de la ambientación me parece un punto muy fuerte de Oda, porque el Adrede, obviamente, se inspira en islas reales. Watersever en Venecia, Skypiea en las... Joder, ¿cómo lo llamo yo esto? Las ruinas de los mayas y demás, que no me salía el nombre. Arabasta en Egipto, Tresrosa en España. Básicamente, se inspira en Wano en Japón feudal. Por todos los lados, nada. Por todos los lados hay inspiraciones para crear entornos, digamos, muy parecidos al mundo real. Y que eso, yo creo que a la gente le gusta en general. A mí, por lo menos, me parece muy bonito y muy detallista. Sin embargo, Nakamas, todo lo que peleé contra la historia de One Piece, va a perder. O sea, me parece que la historia, precisamente, es el punto más fuerte de todos que tiene nuestro querido autor. Y por lo que la ha llevado tan lejos. Obviamente, tiene cositas que suman. La ambientación, lo característicos y personalizados que son al dedillo los personajes. Muchas cosas, pues, que tienen mucho punto fuerte. Pero, sin duda, la historia de Nakamas revienta a todo. Esta pregunta, estoy segurísimo de que alguna vez la he respondido. Porque es un poco... Tampoco es tan especial la pregunta de eso. O sea, quiero decir, es una pregunta bastante genérica, ¿no? Una duda entre los dos, posiblemente, mejores villanos de One Piece. Sin embargo, yo creo que cuando la he respondido, siempre he respondido lo mismo. Y es que a mí, Doflamingo, me parece un villano perfecto. Porque es que... Crocodile también lo es. Crocodile tiene una organización criminal muy buena también, como era Baroque Works. También tiene mucho carisma, sabe mucho, vino del nuevo mundo, tiene secretos que no conocemos. Un villano casi de 10. Sin embargo, para mí, Doflamingo es un villano de 10. Y siempre explico lo mismo. El día que descubramos el pasado de Crocodile, igual mi opinión cambia. Pero, mientras tanto, creo que Doflamingo, conocido tan perfectamente su pasado, todas las relaciones que ha tenido, lo influyente que era en el bajo mundo, que ahora, además, están impaled down y no creo que la cosa se vaya a quedar ahí. Doflamingo es un tío que es un villano perfectamente llevado, muy carismático. A todo el mundo le gusta ver a Doflamingo de repente en el manga, porque sí, todo el mundo nos callamos a ver qué dice. Para mí, Doflamingo es un tío que está perfectamente hecho. Y Crocodile, pues casi perfectamente, pero Doflamingo lo veo más completo, por lo menos hasta la fecha. Ryo no suque o falso Oden. Pues tú has ido a hacer daño, ¿verdad? Tú has ido a hacer daño con la muerte más trágica de One Piece y con la traición más traicionera de One Piece. Hombre, ya. Ojo a esta porque puede sorprenderos mucho. Mi respuesta es de manos de Luífer y dice... ¿One Piece o siglo perdido? Bueno, es decir, básicamente entiendo yo que saber lo que es el One Piece o saber la historia del siglo vacío. Pues me quedaría con saber la historia del siglo vacío y preferiría, entre las dos, no conocer lo que es el One Piece. Y diréis, joder, sorprendente, igual. Sí, igual no, depende, ¿no? Igual algunos también prefieren el siglo vacío, pero es que a mí, ¿sabéis? Aquí está lo sorprendente, ojo. Hay algo que no me importaría, en absoluto. Igual luego llega el momento y me cago en los muertos de Oda y de todas sus generaciones, no lo sé. Pero algo que creo que así de primeras no me importaría mucho es que acabe One Piece y no sepamos lo que es el propio One Piece. Imaginaos el percal Nakamas, ¿vale? De que básicamente hagan con el One Piece como ha hecho hasta ahora Oda con Roger. Que vimos que Roger tenía enfrente el One Piece, se rió y todo lo que fuera. Es decir, que Oda demuestra que el One Piece existe, que hay algo ahí y que los mugiwaras lo ven, incluso lo utilizan, lo interpretan o lo que sea el One Piece que sea, que vemos que existe y que está ahí y que Roger lo dejó en su momento otra vez, como hizo Joy Boy, que Luffy lo tiene ahí y accede a él. Pero nosotros todo el rato sin saber absolutamente qué es One Piece y que la serie acabe con la mayor troleada de la historia de la narrativa. Una historia la que llevaríamos en ese momento unos 30 años, más o menos, esperando a saber qué es el puñetero One Piece y que Oda decide no decirnoslo y que la obra se cierre con el gran misterio que es el One Piece sin ser resuelto porque para nosotros, en nuestra propia vida, también será un misterio y nosotros tendremos que interpretar cada uno a su propia manera lo que es el One Piece con las pistas que Oda nos ha ido dejando durante toda la serie. Para mí, como ya sabéis en mi teoría un poco general de donde abarco lo que es el One Piece, yo ya sabéis lo que creo que es. Si no lo sabéis, os invito a que veáis el vídeo. En la página de inicio de mi canal, ahí lo tenéis, está en la portada. Para mí el One Piece es eso, que explico ahí, por si acaso no lo digo, por spoilear, entre comillas. Y si el One Piece acabase, cada uno tendría que interpretar de su manera lo que es el One Piece. Y para mí, lo será. Si Oda nos revela lo que es, pues ya está, obviamente. Pero si no lo revela, para mí, yo moriré creyendo que el One Piece es lo que explico en ese vídeo. Y por un lado, sería una ida de olla brutal, sería la mayor troleada de la puta historia, porque son 30 años esperando a saberlo para luego no saberlo. Y además, por tercera cosa, sería muy bonito, sería como peculiar, ¿no? Como en pocas historias se ha quedado así, tan como a tu libre albedrío, el resultado de algo, ¿sabéis? No sé, a mí es una ida de olla que no me importaría que pasase. ¿Vestirte de Bon Clay todas las noches de tu vida o de Iván Cobb siempre que vayas a trabajar? ¿La gente en mi Instagram está viendo en la cabeza? Preferiría vestirme de Bon Clay por las noches, por lo menos parece que voy de broma. A trabajar sería algo más serio. ¿Que Sabo muera definitivo en alguna guerra o que sobreviva? Pues, mirad que en One Piece si algo escasea son las muertes, y mirad que algo el Tito V suele incitar mucho son las muertes, ¿no? Que si Monkey D. Dragon va a morir, que si Shanks va a morir, que si Luffy al final debería morir, que si Nakama tiene que morir seguro que va a ser Usopp. No sé qué, muertes, 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 y luego no hay ninguna puta muerte en todo el mundo de One Piece. Bueno, pues justo Sabo, para mí, no debería morir. Para mí Sabo es un poco la excepción, ¿vale? De personas cercanas a Luffy que no deberían de morir. Por un lado, para eso ya está Ace, ¿vale? O sea, un hermano muerto, creo que ya basta para Luffy, ¿no? Sabo, yo creo que en este caso debería sobrevivir y debería ser también un poco en representación de la nueva generación. Aunque él no pertenezca a los Supernovas, sí que es de la parte nueva de la generación que viene por delante. Al igual que Dragon es de la anterior, como lo puede ser más Shanks, Kaido, los Junko en general y demás. Pues que al igual que por el lado de los piratas abarquen todo el nuevo mundo los Supernovas, por el lado de la piratería, que por el lado de los revolucionarios pase lo mismo, y que Dragon se retire, muera, que yo creo que sería lo más coherente, y que sea Sabo quien sea el nuevo líder de la armada revolucionaria, y de esta forma también pues sería como una nueva limpieza al mundo. ¿Tener arco de Elbaf o vuelta a la isla de Jojin? A ver, en lo personal creo que vamos a tener las dos. El siguiente será Elbaf y en algún momento los Moiwaras tienen por narices que volver. Ahora, si hubiera que eliminar uno, eliminaría a Elbaf sin ninguna duda. Seguramente los dos arcos vayan a ser muy importantes en la historia, pero creo que el regreso a la isla de Jojin es, después de Laftail, el arco más necesario. O sea, porque hay cosas muy pendientes. Está Poseidón, está Noah, que no sabemos nada de ello. Está la predicción de Madame Charly. Se supone que el último Rose Poneglyph estaba en la isla Jojin, por lo menos en la época de Roger, y ahora no sabemos dónde está. Coño, hay cositas en la isla Jojin que todavía están pendientes de descubrir. Entonces, creo que es bastante más importante esa isla que Elbaf. ¿Dofi o Katakuri en Wano? Pues me estás poniendo a dos de los personajes que más me gustaría ver en Wano y en cualquier arco. Y en lo personal, ante estas preguntas, siempre te voy a elegir a Doflamingo. Creo que Doflamingo es un tío que a todo el mundo, como he dicho antes, nos gusta verlo y que siempre va a aportar positivamente a la historia para tema de interesante, de fuerza, de combate y demás. Sin embargo, justo en el arco de Whole Cake, creo que tendría muchísimo... O sea, de Whole Cake. De Wano tendría muchísimo más sentido ver a Katakuri. Al final Big Mom está por aquí, deambulando por Wano, pues lo suyo sería que Katakuri, su mano derecha prácticamente, aparezca en Wano. Doflamingo se supone que está en Pell Down. Entonces, justo en este arco, en Wano, justo aquí, creo que tiene más sentido Katakuri. Ahora, que de repente aparece Doflamingo, pues me pongo aquí como un condenado a gritar feliz de la vida, pues porque Doflamingo es Doflamingo y encaja en cualquier lado. ¿Que pones a Doflamingo en las crónicas de Narnia? Pues encaja. ¿Que pones a Doflamingo en Harry Potter? Pues tú, pues le haz una tori cago a Dumbledore y a Sirius Black y a su puta madre, que se caen locos todos. Final que te haga llorar y que ahí acabe, o final que dé oportunidad a una continuación. No, 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 no. Aquí final, final cerradito, que me haga llorar, que como si me tienen que dar ganas de matarme, me da igual, pero nada, nada de dejar abierto a una posible secuela, a un Boruto, un Dragon Ball Super, un Fairy del Zenyar Quest, un su puta madre. Olvídate de eso e Ichiro Oda, ciérrame la historia y rompeme el corazón. Esta pregunta me parece bastante original y es la siguiente. ¿El estilo de dibujo de Oda del inicio del manga o el actual? Porque no sé si os habréis fijado, si os habéis dado cuenta o tan siquiera igual ni leéis el manga, Oda ha cambiado mucho su estilo de dibujo del principio a ahora. Y coño, han pasado más de 20 años, es normal. Al principio tenía una inspiración bastante mayor en Dragon Ball, entonces sus dibujos eran un poco más dragombolescos, por decirlo de alguna forma. También un diseño un poco más infantil y mientras ha ido avanzando la serie, Oda ha ido tomando un tono más maduro y más de aspectos épicos, menos dibujos redondeados y más perfilada la cara y demás. Y incluso en el propio Luffy se puede notar entre el Luffy del principio y el Luffy de ahora, donde el Luffy anterior era un chaval joven, animado, que salía a la aventura y ya está. Y ahora es un tío, un tío como Dios manda. Y bueno, no solo con Luffy, con Zoro también, antes era más cabezón, proporciones... Bueno, las proporciones se notan, nunca se han llevado bien, pero adrede, porque le gusta dibujar cosas raras así. Pero aún así ha mejorado mucho el aspecto del dibujo, ahora también crea unos fondos más épicos, situaciones muy impresionantes como Onigashima volando y demás cosas que al principio no se veían en One Piece. Y entonces yo creo que ha mejorado muchísimo Oda con el tema del dibujo y me quedo con lo de actualmente. ¿Comerte la bomba de Aragasto o comerte el rayo de Enel? Hombre, vale, por lo que tengo entendido, los rayos son bastante más digestivos que las bombas. A mí por lo menos anteriormente me he comido alguna bomba y me ha sentado un poco mal, con diarrea dos o tres días después, peor que con un kebab. Así que yo en lo personal prefiero un rayo rápido, de arriba para abajo, que digiera perfectamente y a gozarnos las nakamas. Y nada más, mis queridos nakamas suelis. Espero que os haya gustado este Elecciones de Nakamas. Os pido disculpas si habéis visto que ha bajado un poquito el ritmo en estas semanas, pero ya os digo que estoy metido en mil movidas entre mantener, intentar mantener el ritmo de los vídeos y de los directos, llevar la marca de quinto clothing a tope, la cual, por cierto, la camiseta de Kozuki Oden la tenéis, junto a todas las demás, en la web, ¿vale? Hay momentos spam otra vez. E intentar mantener el ritmo de todo esto mientras estoy haciendo una mudanza, la verdad que es bastante complicado, y sobre todo con el tema de grabar, que como veis todavía mantengo el setup de grabar hasta que no pueda pasar a la otra casa de manera a grabar definitiva. Ya estoy viviendo ahí, pero a grabar de manera absolutamente definitiva no voy a mover todo esto de aquí. Así que os pido un poquito de paciencia, yo intentaré mantener el ritmo normal dentro de lo que cabe, mientras tanto, pues bueno, pues moriré lentamente. Y no estamos para contar dramas aquí en Nakamas. Si os ha gustado el vídeo, regaladme un likecito, suscribíos si todavía no lo estáis, y que nos vemos prontito con mucho, mucho, mucho más contenido, tanto en YouTube rojo como en YouTube morado. Un saludo, Nakamas, y hasta mi próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!